Ey, Nakamas, hola, lo primero de todo, nada más abrir el directo, quinto, lo dejas resubido Si, lo voy a dejar resubido ¿Te gustan los re-renuas? Hombre, míralo He salvado a Chopper en el último momento Lo primero de todo, Nakamas, bienvenidos Y lo segundo, ya sabéis cuál es el menester, cuál es la obligación, ¿vale? Spamearos un poquito sobre lo que toca este mes Todos los Nakamas que os suscribáis al canal del Tito Quinto Entráis automáticamente en el sorteo de esta pedazo de figura de Shirohige ¿Qué día es el último para participar en el sorteo de la figura? Pues el último día del mes Este mes, mayo, tiene 31 días Pues hasta el día 31 Tú te suscribes y yo el día 31 a la noche o el día 1 me descargo la lista de suscriptores Y ahí lo tenéis, Nakamasualis míos Y bueno, Nakamas Creo que va siendo el momento de empezar a poner a prueba nuestra sabiduría De One Piece, ¿de acuerdo? ¿Qué tan bien conoces a Luffy de One Piece? Me dice, a Luffy de One Piece Como si hubiera otro Luffy, en plan el Luffy de Kimetsu no Yaiba Ayer fue un día muy especial y no queremos dejar pasar de largo la celebración del futuro rey de los piratas Del cumpleaños del futuro rey de los piratas Ahora una fácil ¿Cuándo es el cumpleaños de Luffy? Justo lo acaban de decir El 5 de mayo De hecho, el 5 de mayo Es 5 del 5 ¿Vale? En referencia, pues, me imagino yo que a Luffy Por el quinto emperador Y también porque en Japón es el día del niño Que es bastante curioso Eso debería sumar puntos en el test El 5 del 5 del 2015 Más 5 imposible Es cuando me abrí yo el canal de quinto emperador Pero fue casualidad de la vida Porque me di cuenta a los 3-4 años De estar ya creando contenido Quiero también vuestra participación en el chat, eh Nakamas ¿Qué le promete Luffy a Laboon para que deje de golpearse la cabeza contra la reverse mountain? Que continuarán su pelea una vez que Luffy regrese Que dejaría que Laboon se uniera a la tripulación Que encontraría al antiguo capital de Laboon Y le traería de regreso Que Luffy llevaría a Laboon de vuelta a casa Esta también es facilita Efectivamente Correcto Que continuarán con su pelea ¿Cómo que la hace, Mesías? ¿Cómo que la hacía que encontrarían al antiguo capitán? No, de hecho, ese en principio está más muerto que muerto Es que continuarán su pelea Y básicamente le dice Mira, Laboon Tú, no te das de hostias ¿Vale? Y a cambio, luego Cuando yo vuelva y sea el rey de los piratas Y pueda reventar a Kaido De un puñetazo Ahí Haremos una pelea Eso sí No prometo que no salga Susi de Laboon de ese combate ¿Cómo se llama la madre adoptiva de Luffy? Bueno, está ¿Eh? Ah, vale, vale, vale Es que estaba pensando en Makino No sé por qué pensaba en Makino Y yo, ¿por qué no sale Makino? Me ha hackeado ¿Quién es Blue Jam? ¿Quién es Blue Jam? Es Dalai, pero El del pasado Ah, el del pasado De Izzy, Sabo y Luffy Vale, vale, vale ¿Cuál es la recompensa actual De Luffy? Esta, esta es muy fácil también Millardos 850 millones 1500 Millardos Millardos Toda zona, es verdad ¿Cuántas veces le inyectó Hormonas y Bangkok A Luffy? Fue una en Impel Down Por el veneno Y dos en Marineford De hormonas de energía ¡Eh! No No, 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 no Ahora te escapas No, no fueron dos No fueron dos Eso está mal Eso está mal Fueron tres veces Lo garantizo Lo garantizo Fue una en Impel Down Que es la primera Cuando Luffy estaba todo chungo Que le ¡pah! Le enchufan ahí Todo el pollardo de hormonas Para que se cure Y fueron luego dos De energía Recuerdo Creo recordar Cuando Cuando pusieron este test Creo que pusieron este test En En Twitter Test Aquí Me han dado 53 comentarios Mira Justo A usted a Artur Habéis hecho En la puta cara Y Bangkok leyendo Hormonas de Luffy Tres veces No, dos veces ¡Toma! Y mira ¿Veis? La pregunta era ¿Cuántas veces le inyectó Hermano de Ivankov a Luffy? ¡Eran tres! ¡Eran tres! Y si lo dice Artur Library of O'Hara No hay la más mínima duda Mira ¿Lo ves? Una en Impel Down Para que se le quite todo el veneno Que esta era de curación Esta Que es en Esta no sé exactamente Dónde es Yo diría que es en Marineford Y esta en Marineford también Que aquí es cuando le pide En plan Vale, eso es Aquí es la primera que le chuta Para que vaya todo chetado Y aquí Luffy Ya está en la más mismísima mierda Y le dice a Ivankov Ivankov Vuelve a enchufarme las putas hormonas Las necesito Y Ivankov le dice Pero ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso es muy peligroso Y Luffy le dice Que me las metas Que me las metas ¡Chútame las hormonas! Y se las chuta Al final Y ahí es cuando después Hace la imagen Que sale del agua Frente a los tres almirantes No me gusta decir esto Pero tenía razón ¿Cómo le... ¿Cómo llama Luffy a Rob Luchi? Hombre, guepardo, gatito Tipo... Diría que tipo de la paloma, ¿no? Yo diría que es el tipo de la paloma Nakamas ¿Vosotros qué opináis? Sí, ¿no? El tipo... Sí, el tipo de la paloma Es que me sonaba eso Que lo de gatito Me había confundido, ¿eh? Pero... Pero no me sonaba Que fuera algo tan despectivo Luffy y Lou forman Una alianza en Punhazar Para derrocar ¿A cuál de los cuatro emperadores? Bueno, esta... Esta es de... De primero de One Piece, ¿no? O sea ¡Ojo! ¡Ojo! El Red Rock aquí de Luffy ¿Cómo se llama el más...? Vale, justo... ¿Cómo se llama el más reciente ataque de Luffy? Está dicho, ¿no? Nakamas ¡Oretu! ¡Oroku! Que por cierto Bueno Creo que ya todo el mundo sabe mi opinión Y la de prácticamente todo el mundo O sea Dudo que haya gente que haya dicho Que no le gusta este capítulo Pero... O sea Este capítulo del 1015 O sea Bendiciones Capítulo del 1015 ¿Qué por cierto? Red Rock no es roca roja Que he visto que habéis puesto por aquí Por el chat Eh... Rock es un pájaro... Un pájaro mitológico Rook Rook Rock o rocho Es una ave gigantesca Cuyo origen se remonta a la mitología persa ¿Qué nombre usa Luffy para inscribirse Para pelear en el coliseo? ¡Rebecca! Lutzi Lutzi Rofe ¡Lutzi! Como en Fairy Tail Fairy Tail Uno Matoshita ¿Quién le dio...? Bueno, esta... A ver Por favor Por favor Por favor O sea, esto lo sabe hasta alguien Posiblemente que no haya visto One Piece Y... Tenga una mínima en plan Yo que sé Que vio de pequeño O que le suena de algo Un pelirrojo ¿Sabes? O sea Obviamente fue Barba Blanca Pero como no está aquí Como no está Shirohige Pues diremos la segunda opción Que es Sans ¿De dónde es Luffy? De la luna Nadie... Nadie patina aquí, ¿no? Me imagino yo Vale, sí Efectivamente East Blue Esta es correcta ¿A dónde envía Bartolo Myukuma a Luffy? Cuando se para los sombreros de paja Oye, es muy fácil este test Amazon Lily Sky Aslan Fusha Villesh Okamabaka Amazon Lily Estas son muy fáciles, ¿eh? ¿Dónde usa Luffy? O sea, vamos a poner aquí la quinta marcha Nakamas Porque Quien es el actor De voz de Luffy japonés Esta Para alguien no tan friki de One Piece Igual Palma, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué decís en el chat? Ya os digo Esta Esta en principio Efectivamente Nakamas es Mayumi Tanaka ¿Quién ayudó a liberar a Ace De Del Cadalso Del Cadalso ¿Cadalso? ¿Quién ayudó? Del Cadalso ¿Cadalso qué es? La plataforma de ejecución ¿Cadalso? ¿Esa palabra existe? Mr. Ostrin Puntación 14 de 15 Toma Es 15 de 15 15 de 15 Y por el culo Te la inque Hombre ya Bastante fácil La verdad Quitando eso De las hormonas Que ha sido un patinazo No mío Sino de Crunchy Ron Nakamas Que conste, ¿vale? Tito Quinto No falla eso La verdad que me lo he pasado Muy guay En este directo Muy, muy bien Me parece a mí que Que haremos más De este rollo, ¿no? De adivinar personajes Adivinar cosas y demás Está guapo Un besazo Y nos vemos pronto Con muchísimo Más contenido Guapísimos Chao, chao Chao, chao Chao Chao